¡Hola a todos! Yo soy Luli y les doy la bienvenida una vez más a este canal. El día de hoy les voy a contar las 10 cosas que posiblemente hayan cambiado desde su última visita a Disney World. Así que si te interesa ese tema, quédate en este canal. ¡Holís! Bienvenidos a todos una vez más. ¿Cómo andan? Si son nuevos en el canal, bienvenidos. Me encanta tenerlos por acá. Si este video les gusta, les resulta útil o quizás les divierte, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que a partir de ahora estemos conectados. Bien, como habrán escuchado en el título y en la intro, hoy les voy a contar 10 cosas que posiblemente hayan cambiado desde la última vez que hayan estado en Disney World. Me pareció importante traerles este video y es básicamente una recopilación de todos los cambios que estuvo habiendo en el resort, obviamente por la pandemia. Van a encontrar que aquí y allá, tanto en mi canal como en otros canales o portales de noticias, lo que yo voy a nombrar ahora no es necesariamente cosas que sean nuevas o últimas novedades. Sin embargo, cuando la reapertura de Disney World, muchísimas cosas estuvieron canceladas o fueron variando, pero también muchísimas otras se han vuelto a reintegrar, recomponer y actualmente ya funcionan. Entonces, el video de hoy es cuáles de los cambios que se hicieron debido a la pandemia u otras cuestiones, hasta el momento, no se han modificado y continúan con esta variación, saliendo de lo que normalmente estamos acostumbrados. Me parece importante que estas cosas las tengan en cuenta al momento de viajar o si están planeando un viaje, para que realmente puedan poner en la balanza si consideran que es un buen momento para viajar a Disney World o no. Número 1. No tenemos más Fast Pass. Esto es algo que posiblemente a mucha gente le genere bastante conflicto y la realidad es que hasta el momento los Fast Pass en Disney siguen cancelados. Se cancelaron en la reapertura porque obviamente el resort estaba operando con disponibilidad reducida, pero hasta el momento, y pese a que ya el resort opera al 100%, seguimos sin tener novedades. Esto quiere decir que no van a poder acceder a él ni comprándolo, ni de manera gratuita como habitualmente estábamos acostumbrados. ¿Por qué les menciono esto y por qué me parece importante? Porque como ya les comento, actualmente la disponibilidad sí está operando al 100%, por lo tanto hay bastante gente, pero seguimos sin poder hacer las filas rápidas. Así que eso quiere decir que las atracciones más concurridas vamos a tener que esperar muchísimo. Para ingresar a un parque temático de Disney World, actualmente tenemos que realizar una reserva. Esto obviamente se debía a que Disney quería controlar el flujo de personas que estuvieran ingresando a los parques, pero actualmente, y pese a que el resort está operando al 100%, sí seguimos teniendo que reservar nuestro día de parque. Esto nos obliga a dos cuestiones. Hacer un proceso más al momento de comprar la entrada, ya que obligatoriamente la entrada se compre vía online con anterioridad. Es decir, que la venta espontánea de entradas en taquilla o en la entrada o en la boletería está cancelada. Número 3. No hay plan de comidas ni gratuito ni de pago. Recordemos que existen dos maneras de adquirir un plan de comidas. Una es comprándolo, que eso estaba disponible para todos los huéspedes de los hoteles de Disney, pero también existía la posibilidad de que a veces, como una oferta para atraer más personas, en temporada baja Disney ofrecía el plan de comidas gratis con ciertos hoteles. Pero ahora, de ninguna de las dos maneras vamos a poder acceder a ellos. Están completamente cancelados hasta un nuevo aviso y no tenemos noticias de cuándo van a volver a reintegrarse. También me parece importante que lo sepan, ya que si son personas que disfrutan llevando todo pago o aprovechando esta oferta gratuita, o que quizás aprovechen demasiado el ahorro que les conllevaría adquirir este plan, hasta el momento no van a poder hacerlo. Número 4. Esta es bastante relativa porque hasta la actualidad aún continúa y es que no va a haber más Magical Express, pero a partir del 1 de enero. Esto quiere decir que si ustedes viajan antes del 1 de enero, van a poder utilizar el Magical Express. Así que básicamente no es que haya cambiado ahora, pero si va a cambiar después. Esta regulación no tiene absolutamente nada que ver con la pandemia, sino que Disney decidió discontinuar esta oferta de transporte, ya que considera que hay muchas otras a las cuales los huéspedes pueden acceder. Número 5. No hay más meet and greet, al menos hasta un nuevo aviso o al menos no de la manera tradicional. Esto quiere decir que sí vamos a poder ver algunos personajes aquí y allá, pero siempre con sana distancia. No nos vamos a poder acercar a ellos, no nos vamos a poder tomar una foto, no, nada. Si obviamente están ahí para que los veamos, podemos tomarnos una selfie de lejos, pero claramente no es la misma experiencia que normalmente estábamos acostumbrados, donde el personaje interactuaba con nosotros, nos podía firmar un autógrafo, tomarnos fotos, abrazarnos, etc. Esto también me parece importante, sobre todo si son familias que viajan con niños o personas que disfrutan de este tipo de actividades, ya que para muchos forma gran parte de la magia del viaje y sin ellos pueden quizás querer aplazar su viaje para más adelante. Número 6. Los desfiles tradicionales ya no están operativos, tenemos algo muy similar que se llaman las Cavalgates, que son básicamente pasadas con personajes, pero mucho más pequeñas, con menos personajes, menos despliegue de medios y no están en horarios estipulados. Si bien actualmente Disney ha actualizado, y por ejemplo en Magic Kingdom sí podemos ver pantallas o mismo en la aplicación de My Disney Experience, los horarios de las Cavalgates pueden ir rotando y no son necesariamente fijos, como sí pasaba con el famoso desfile de las 3 de la tarde de Magic Kingdom. Número 6, y es posible que el conteo lo tenga mal porque cada vez que tengo que contar lo hago mal, tenemos menos fotógrafos del Fotopass. Antiguamente al momento de adquirir el Fotopass teníamos cientos de fotógrafos distribuidos por todo el parque listos para tomarnos esa fotografía perfecta, pero actualmente si buscamos en la aplicación de My Disney Experience van a ver que los fotógrafos están bastante más reducidos. Esto quiere decir que quizás había 40 fotógrafos en varias locaciones del parque, hoy en día tenemos 10, 15 y pueden ir rotando de locaciones. Solo para que lo tengan en cuenta, las fotografías de atracciones y eso sí se mantiene igual, sigue todo tal y como lo recuerdan, pero ubicados en los parques sí tenemos menos posibilidad de fotos. Número 7, y esto es simplemente un detalle, pero me parece importante quizás para que lo tengan en cuenta, es que ya no podemos declinar el housekeeping en los hoteles. Anteriormente era posible declinar nuestro servicio de limpieza en las habitaciones de los hoteles de Disney y a cambio Disney nos iba a recompensar con una tarjeta de regalo que era algo así como 10 dólares por noche declinada de housekeeping menos 10 dólares. Esto quiere decir, por ejemplo, que si nosotros nos quedábamos 10 noches nos iban a dar una tarjeta de regalo o una gift card con 90 dólares porque son 10 dólares por noche menos 10. ¿Se entendió? Actualmente eso no se puede hacer, obviamente por el virus es necesario que todo esté en óptimas condiciones de limpieza, por lo tanto, con sus cuidados pertinentes es necesario y obligatorio que alguien pase a limpiar nuestra habitación. Número 8, las experiencias con cena con personajes están bastante modificadas, esto quiere decir que ya no tenemos a los personajes acercándose a nuestra mesa a interactuar con nosotros, sino que los vamos a poder ver, pero también desde una sana distancia y no va a ser algo tan interactivo. Además, algunas de las experiencias todavía están canceladas hasta nuevo aviso. Tenemos algunos restaurantes que están ofreciendo esto, pero no son la amplia variedad que normalmente teníamos en funcionamiento antes de la pandemia. Número 9, las festividades en Disney World están reducidas. Esto no es tan malo ya que el año pasado, en el 2020, directamente estuvieron canceladas, pero ya no tenemos, por ejemplo, o al menos este año lo que es la fiesta de Halloween y la fiesta de Navidad, como normalmente la conocemos, sino que tenemos unas after hours, son horarios posteriores al cierre de los parques, en el cual vamos a poder disfrutar con una versión bastante más acotada de lo que son las festividades tradicionales. Siguen siendo temáticas y siguen siendo muy alusivas, y de hecho tienen casi todas las particularidades de las fiestas tradicionales, pero obviamente son más cortas y tienen ciertas restricciones. Y número 10, no todo es malo y no todo esto es para que ustedes no vayan a Disney World, sino que tenemos cosas maravillosas y buenas que me parece también importante mencionarles, y es que a partir del 1 de octubre tendremos el aniversario de Disney World. Esto conlleva a que haya algunos cambios muy positivos, entre ellos nuevos shows nocturnos, nuevas atracciones, todo pintado, hermoso, divino, y además obviamente el castillo remodelado y mágico, listo para la celebración más mágica del mundo. Y ahora sí llegamos oficialmente al final de este video, si llegaron hasta acá les agradezco muchísimo por su tiempo, y me encantaría que me ayuden con un me gusta y compartiendo. Si no les traigo hasta el momento los invito una vez más a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan absolutamente nada, de cualquier forma subimos videos todos los martes y viernes. De acá les mando un beso muchísimo, espero nos veamos muy 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 prontito y bye.